Hola, ¿cómo están? Soy Adrami. Bienvenidos a mi canal de PowerPoint Animations Channel. Ahorita voy a mostrar rápidamente para unas personas que me han preguntado en mi canal de TikTok cómo se hace el efecto de pasar la página y te lo voy a mostrar en este momento. Bueno, ese efecto se hace poniéndole a la pieza un contrapeso, que es el que estamos viendo aquí. Bien, te voy a mostrar aquí. Selecciono esta pieza. Me vengo aquí a degradados, más degradados. Bien. Bien. Ahí estamos viendo esta pieza, que es la que tiene el contrapeso, está completamente transparente. Sólo que aquí lo marqué, le quité la transparencia para que pudieran verlo. Entonces, se tienen que hacer dos piezas. La figura que tú tengas, que en este caso yo tengo el libro, la portada del libro, y le uní una figura recta, aquí está agrupada, como esto que puse aquí. Y enseguida, te vas a Animaciones, agregar animación, y te pones la de girar. Ahí nos está dando este giro a partir de este eje, que es el medio. Si yo no tuviera este contrapeso, la pieza empezaría a girar en medio de esta pieza. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí al panel de animación. Y a esta pieza, Me voy a ir hasta Efectos. En Efectos, si yo quiero que abra como un libro, voy a ponerle en sentido opuesto a las agujas del reloj, y sólo va a hacer medio giro. Y acepto, acepto. Ese es el medio giro que da para abrir el libro. La velocidad de la que ustedes escojan es la que ustedes le pongan, la que necesiten. Yo en mi caso, le puse un poquito más de mayor velocidad, porque estas piezas están cubriendo esto. Aquí. y estas piezas desaparecen al principio de la animación. Porque no quiero que se vea y no quiero que se vea esto. ¿Sí? ¿Sí? Está muy lenta mi compu. Lo siento. Agarra cosas por otras. es más fácil. Sí. que no vaya a agarrarse bueno pues ese es el efecto que está aquí desaparecen las otras dos porque nada más seleccioné eso desaparecen las otras dos y el libro empieza a abrirse bueno espero que les haya sido de utilidad y te voy a dejar al final de este video para que veas otro video en el cual tengo este mismo efecto que es un chart de porcentajes y incluso incluso en en el video que hice aquí los arbolitos que se van levantando los que están adentro de aquí de este libro también tienen este mismo efecto de contrapeso nos vemos en el próximo video y y y y